Mirá las siguientes imágenes y fíjate que tienen en común. Y, bueno si, es la misma calentura que te agarra cuando te diste cuenta que no hay papel. Pero en este caso me refiero a la cantidad de energía que estos personajes emanan, ya sea por un cambio repentino de fuerza o porque eliminan a tu mejor amigo. Este efecto lo podemos encontrar en muchas series de anime y también en este video que subí hace algunos días. Y como votaste por aprender a hacerlo, bueno, no hace falta que te diga que vamos a hacer. Bien, con After Effects abierto, creamos una nueva composición, metele el nombre que quieras. Yo le voy a poner animación, porque no se me ocurre nada mejor. Acá nos vamos a traer la imagen de nuestro personaje favorito, y voy a precomponerla haciendo clic derecho sobre la capa y eligiendo la opción precompose. La puedo llamar Imagen y OK. Ahora me traigo un nuevo sólido yendo al menú Layer, New Solid. Le puedo renombrar a Fractal. A este sólido le voy a sumar el efecto Fractal Noise. Esta va a ser la base de nuestra energía. Dentro de las opciones de este efecto vamos a hacer algunos cambios. Primero cambio el Noise Type a Linear. Ahora el contraste lo vamos a llevar a algo bien alto. La idea es que solo nos quedemos con la mayor cantidad de blanco y negro y no mucho gris. El brillo también lo podemos bajar si es necesario. Abrimos la solapa de Transform y destildo la opción Uniform Scaling para mover los parámetros de escala de alto y ancho por separado. En cuanto el ancho, lo voy a llevar a algo como esto. El alto es lo que mas me interesa. Lo mejor sería dejarlo en algún valor donde se vea bien estirado. En este caso, algo por encima de los 600 pixeles está bien. Ahora vamos a animar 2 propiedades dentro de este efecto. Offset Turbulence y Evolution. Para eso nos venimos al principio de la linea de tiempo y vamos a crear una nueva expresión en esta propiedad. Solo mantenía apretada la tecla ALT, mas clic izquierdo sobre este cronómetro. Se te va a habilitar la opción de escribir cualquier linea de código en esta propiedad. En la descripción te dejo lo que necesitas pegar aca. Este código solo hace que el efecto fractal se mueva hacia arriba en forma constante. Por ultimo, a Evolution también le vamos a agregar una expresión haciendo clic izquierdo sobre este cronómetro, mientras mantengo apretada la tecla ALT. Y aca escribimos TIME Asterisco 500. Quizás no notes la diferencia, pero esto hace que cada parte del efecto fractal se vaya deformando a medida que pasa el tiempo. Bien, tomamos esta capa y la duplicamos con el atajo CTRL-D. A la capa que tenemos por encima, le agrego el efecto FAST BOX BLUR. La cantidad de desenfoque que le vamos a poner es de 5. Y por ultimo, cambio el modo de esta capa a SCREEN. Bien, eso es todo con esta parte de la animación. Pasemos a lo siguiente. Ok, para continuar, tomamos estas 2 capas fractales y las precomponemos usando botón derecho y precompose. La podemos llamar fractal. Y cambiamos su modo a ADD. A esta capa le vamos a agregar algunos efectos. El primero va a ser FAST BOX BLUR. Dentro del efecto, voy a cambiar el nivel de BLUR RADIUS a 10. El segundo efecto sera VC COLOR VIBRANCE. Este efecto no es nativo de After Effects, pero es totalmente gratis. Y el link para que lo descargues te lo dejo en la descripción. Acá podemos elegir el color que va a tener la energía de nuestro personaje. Y podemos tocar algunos de estos parámetros. Yo los voy a dejar con estos valores. Podés pausar el video y copiarlos, pero de igual manera vas a poder descargar este proyecto. Seguimos con un GLOW. Este lo dejamos con el GLOW RADIUS a 50. Lo duplico usando el atajo CTRL D. Y este lo cambio a 100. Bueno, antes de agregar el último efecto, primero voy a crear una máscara sobre esta capa. Para eso tomo la herramienta de pluma y dibujo algo así. Podemos difumar un poco los bordes yendo a las propiedades de la máscara y cambiando los valores del Masked Feather. Ahora si me traigo el efecto VULCH. Este es el que le va a dar la sensación esférica a toda la energía. Hay mucha ciencia en este efecto, solo lo amplias al punto donde mejor te parezca y podes jugar con las diferentes propiedades. Pero en mi caso, así está más que bien. Ahora, como suelo decir, todo está en los detalles. Y para lo siguiente vamos a traer una capa de ajuste. Para eso nos vamos al menú Layer New Adjustment Layer. A esta capa la movemos por encima de nuestra imagen y le agregamos el efecto Displacement Map. Este efecto nos va a ayudar a generar la distorsión de energía. En esta propiedad seleccionamos la capa que tiene el efecto fractal y en las propiedades Horizontal y Vertical Displace nos aseguramos que quede con la opción Luminance. Perfecto, deberías tener una distorsión similar a la que ves acá. Puedes habilitar la capa fractal para ver todo con mejor detalle. En fin, solo nos queda agregar un detalle más y ya estaríamos. Para lo siguiente, nos traemos un objeto nulo yendo al menú Layer New New Object. Tomamos las otras capas y las vinculamos al objeto nulo usando este rulito. Esto es para que solo usemos esta capa para manipular las otras. Ahora nos vamos a las propiedades de posición del objeto nulo, seleccionándola y apretando la tecla P. Acá vamos a escribir una expresión. Para eso mantenemos apretada la tecla ALT y clic izquierdo sobre el cronómetro. En esta caja de texto que se nos habilita, escribimos Wiggle, abro paréntesis, 20,10 y cierro paréntesis. Hago clic en cualquier parte fuera de la caja de texto y deberíamos tener una animación de movimiento desenfrenado, como si la cámara estuviese siendo afectada por toda esta energía que emana nuestro personaje. En fin, podemos jugar con las diferentes propiedades del Fractal Noise en la capa fractal, para darle más o menos sensación al efecto en si. De igual manera, el proyecto te lo dejo en la descripción para que lo descargues y veas como esta hecho. Bien, solo nos queda ver un efecto mas de esta animación que hice hace ya un par de semanas. Y veo que a mas de uno le gusto. Ahora decime, ¿te gusta la idea que muestre como esta hecho cada efecto de este tipo de animaciones? ¿O simplemente queres ver como los hago en un solo video? Dejamelo dicho en los comentarios. Y como para que veas que soy copado, te dejo con este otro video que sé que te va a gustar. Mi nombre es Juan Manuel para Concepto y nos vemos la próxima.